Vamos a cazar, llegó el gran día, estoy emocionada, los papeles, miren, certificados de martimoyos, llegó el gran día. Acabamos de salir del registro civil y nos vamos a comer algo, a festejarlo. Estamos en la calle, la niña y la Reina Victoria. Bueno, en realidad el restaurante está en la Reina Victoria. Llegamos, vamos a festejar comiéndonos una rica comida vegana o vegetariana. Vegana. 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 Ven, vamos a comernos ese menú. Vamos a probar. Me hice vegana. ¿Qué pasa, padre? Sí, estamos en un restaurante de papeles. Y nos dieron de entrada. Vamos, vamos a... Yo no he probado nunca comida vegana. Hombre, ve que usted no conoce, hermano, lo que es el estilo. Poseo los tis de conquista. No, no he probado. Esa es nuestra primera vez. O sea, comer sano sí cuesta. Mira, a ver, por ejemplo, una hamburguesa te cuesta 8.50, pero la hamburguesa solo te viene hamburguesa. Si tú quieres poner hongo o chimichurri, doble pat, queso, tradicional, cebolla, o sea, tiene adicional otro precio. Entonces, sí cuesta. Y un almuerzo, o sea, sí, un almuerzo normal cuesta 5 dólares. O sea, sí hay almuerzos también de 5 dólares, o sea, normales, ¿no? Pero, o sea, sí cuesta comer sano. De entrada nos dieron muchachos con tostado. Está bueno. Vamos a probar la sobra. Muy rica. Tiene el sabor de carne, pero no tiene carne. Pero sí está bueno. Muy rica la sopa. Sí o no, Peque. La sopa tiene bastante sabor. Súper rica. Muy deliciosa y es comida bastante sana. Sí, rica. De hoy en adelante esto se come en casa. Nos pedimos una... Ah, para los dos. Es que este fue un extra. No, que está súper caliente. Está todavía incomible. Está caliente. Bueno. Ay, no, perdón. No me salió el pasito. Amiga. Un choripán vegano. Yo quiero probar las salsas. Espérate. La mayonesa está súper rica. La mayonesa está súper rica. No, se sale. Menú bueno. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es muy rico. ¿Sí parece chorizo? Sí parece. Sí. Sí. Tienes un espagueti con salsa roja y bolitas de quinoa. De quinoa. Be prist tycoon. Está bueno. Hasta el cual una... Probemos las bolitas de quinoa. bien raro pero rico están crocantes súper rico recomendado a probar esta comida vegana le estoy desgustando del postre bueno tener la experiencia nunca había probado yo comida todo por el vídeo de hoy síganse suscribiendo compartiendo dándole like y nos veremos en una próxima asimismo con más aventuras y conociendo lugares y enseñándoles a ustedes así que nos vemos